Hola Tauro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Maribel y os doy la bienvenida Tauro un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana Tauro, bienvenidos, un placer estar de nuevo una vez más compartiendo para la semana entrante comenzando como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café Muchísimas gracias a todos los Tauro que me seguís y me regaláis like y visualizaciones y que compartís los vídeos Gracias también a todos los antiguos suscriptores y gracias de todo corazón y bienvenidos a los nuevos a quienes aún no lo estéis, yo os invito a suscribiros desde ya de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer a nada Tauro, también a que actives campanita te recomiendo activar campanita en cada vídeo para que así puedas recibir todo el contenido que yo subo a diario y no te pierdas nada Son lecturas a tiempo divino, por ello tenéis que tener en cuenta que aunque os resuenen aquí situaciones te llegarán cuando el universo considere que a tiempo divino te tienen que llegar día y hora, ni antes ni después Son lecturas muy generales Tauro, por ello debéis de tomar cada uno lo que os esté resonando y a moldarlo a vuestra situación Lo que no te resuene, suéltalo, déjalo pasar o déjaselo al universo De todas maneras Tauro, si tú quieres saber toda esa verdad que tú necesitas saber de manera totalmente privada y personalizada para ti, de manera única y exclusiva con un profesional espectacular, solamente tienes que llamar a cualquiera de los números que tienes en pantalla y hablar con mi maravilloso equipo de profesionales Tenemos turno de tarde, de noche y de mañana, por lo tanto están las 24 horas del día, de lunes a domingo y todo el año El llamar es entrar a mi gabinete de manera inmediata y sin demoras de ningún tipo Es hablar con un maravilloso profesional, con una persona que te va a estar diciendo toda la verdad sin pena ninguna, sin dulcificarte el oído, toda la verdad Te duela o no te duela, ese es el buen profesional Te recuerdo Tauro que los minutos de consulta los eliges tú así como tu profesional de preferencia si así lo deseas También puedes reservar tu consulta, reservar cita con hora, con hasta 3 horas de tiempo Y si tienes tu profesional de preferencia, como les ocurre a tantas personas pues puedes reservar tu cita con hasta 3 horas de tiempo y también incluyendo a tu profesional de preferencia A esa hora ya tiene compromiso contigo y tu profesional de preferencia no se va a poner a consultar a otra persona Bien, si queréis participar en el sorteo donde yo voy a estar regalando una limpieza energética y un abrecaminos a 9 personas que sacaré como ganadores tanto a hombres como mujeres de diferentes países para saber todos los detalles sigue hasta el final del vídeo que después os comento ¿Vale? Entonces no te quedes sin poder participar en ese sorteo y llevarte ese regalazo que Maribel va a estar haciendo ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, que vamos a comenzar, mis amores Comenzamos Os recuerdo a mi gente de España que podéis acceder al gabinete a través del 91 que tenéis en pantalla pero también si lo prefieres a través del 806-512-616 El resto del mundo tenéis los teléfonos en el panel de pantalla Personas que no sabéis a qué número exactamente tenéis que llamar porque estáis en un país que tenéis dudas pues al más 34-910-29933 que está debajo de la bola del mundo en el gráfico de pantalla Ese es el teléfono que sirve, mis amores, para todos los países del mundo Te encuentres donde te encuentres Comenzamos, Tauro Con esa orientación preventiva para ti Nunca diagnósticos Aquí dicen para un grupo de personas Tauro Que tenéis que cuidar, prestar un poquito de atención Semana entrante lo que tiene que ver con boca, oídos, garganta Y también lo que tiene que ver con el tema dental Piezas dentales que a lo mejor en algunos de los casos estáis teniendo molestias O se os puede presentar alguna molestia En otros casos, como esto es muy general Puede ser que a lo mejor tú tengas pendiente Tal vez, Tauro, esa revisión con tu dentista Y tengas que acudir semana entrante Dicen que algunos de vosotros estáis como con cierta confusión Como con tu estado anímico bajito Por circunstancias varias o por alguna circunstancia en concreto Pero dicen que eso que te está preocupando No te preocupes, Tauro, porque se va a estar resolviendo Dicen también para mis chicas, Tauro Que tal vez os toca ya pasar Esa revisión ginecológica En otros de los casos dicen que cuidéis vuestro bajo viente Cualquier irregularidad que se os presente Que no lo dejéis y acudáis Perdón, a vuestra consulta de ginecología Yo también aquí veo posibles embarazos Para un grupo de chicas, Tauro Lo que tiene que ver con Directamente Laboral Personas que estáis con esa búsqueda de empleo Va a ser un hombre, ya sea el directivo de una empresa El dueño o jefe de selección o jefe de personal Quien tras revisar vuestro currículum, que le va a encantar Os va a estar seleccionando y te lo estarán comunicando Es un salario bien remunerado Vamos con un segundo grupo de Tauro en búsqueda de empleo Te seleccionan en dos sitios Tendrás que elegir uno de ellos Otros u otras tendréis que viajar A ver, en algunos de los casos no te coge muy cerca ese trabajo que te van a estar ofreciendo Y en otros de los casos se puede dar la circunstancia de que esté en otra ciudad Pueblo, ciudad o en otros de los casos en otro país Pero os hace mucha falta y dicen que lo vais a estar cogiendo Es un empleo que vais a poder estar hay tiempo Te va a traer, te va a dar muy buena estabilidad Personas que tenéis empresa propia de mi Tauro Hay una persona que os espía mucho Si tú tienes, si tu negocio es online Hay alguien que está muy pendiente de todo lo que tú subes De todo lo que tú publicas De todo, 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 todo Es una persona de la competencia que te envidia muchísimo Y si tu empresa es física, a nivel físico, lo mismo Pero yo veo aquí ascensos, ¿vale? Para mi Tauro semana entrante Vienen ganancias, muchos movimientos de entradas de trabajo Y noticias muy buenas Aquí hay una noticia muy buena que trae abundancia para tu empresa, ¿vale? En el amor A que una persona que retorna del pasado con energías de agua y de tierra Tenga el signo que tenga Dicen que esta persona y tú sois almas gemelas Tauro No para todos y para algunos Viene porque vive locamente enamorado y enamorada de ti Le pese a quien le pese Teniendo que dejar atrás una situación que la va a dejar por ti Y por vuestro amor Quiere retomar la historia Quiere comenzar una nueva vida contigo Y continuarla para siempre Permanecer a tu lado para siempre Esto dicen que lo vais a estar celebrando juntos Esto lo vais a estar celebrando juntos Yo veo aquí una cena, una comida, ir a un teatro, ir a un baile, ir a un cine Por todo lo alto lo vais a estar celebrando Va a ver a personas que les va a pesar Hay gente que nos quiere ver juntos Pero a tu persona le va a dar igual Por lo tanto dicen Tauro Vuelves a recobrar esa ilusión que habías perdido Corazón Quienes ya estáis en pareja Sobre todo quienes estáis con personas de signo, de aire o de tierra O que tengan su ascendente en tierra o en aire Muy bien Se ve una semana bastante buena Puede que a lo mejor recibáis algún regalito sorpresa De parte de vuestra persona Yo veo muy buena estabilidad Para gran parte de vosotros Como todo hay que decirlo Hay otros que vais a estar tristes Porque a lo mejor tu persona por motivos laborales o familiares Se tiene que desplazar Tiene que hacer un viaje Y estar unos días en una etapa Alejado o alejada de ti O eres tú quien tiene que hacer ese viaje Pero es a nivel temporal No os preocupéis Lo que tiene que ver con tus finanzas Muchas pérdidas O una pérdida que has sufrido importante Frente a una pérdida que tú has sufrido importante Respecto a tus finanzas O que tú considerabas algo perdido Alguien se va a estar comunicando contigo Es una situación de un dinero De una historia que trasciende del pasado Se comunica una persona contigo Esto viene de manera muy rápida Esto viene a camino A camino, perdón Muy rápidamente Y por tu parte es algo inesperado Y las noticias que te va a estar dando un hombre Son bastante buenas Esto puede tener que ver con familia Con una herencia familiar Donde aquí te sientes traicionado o traicionada Y probablemente la persona que te traicionó Intente seguir haciéndolo No os voy a engañar ¿Vale? No os voy a engañar Lo que pasa es que no va a conseguir Todo lo que pretende esta persona Porque para ti Ese dinero que tú tienes que adquirir Que es tuyo Lo vas a adquirir Lo que pasa Que tenéis que cuidaros muy mucho Que tenéis que estar con el ojo muy abierto Tauro No dormiros en los laureles Dicen tú tienes La magia en tus manos Porque sois personas muy inteligentes Tauro Sabéis ya por donde vienen las situaciones Entonces frente a esto y ante esto Vais a saber muy bien El remedio que tenéis que poner Y qué es lo que tenéis que hacer Y de qué forma tenéis que poner En lugar y situación A esa persona o a esas personas Tú recuperas lo que es tuyo Y respecto a tus fines Respecto, perdón A vuestras finanzas Veo grandes avances Hay otros u otras Que vais a estar recibiendo un dinero Porque es una cantidad grande Dos veces Dicen Conserva y aplica tu sabiduría Que la tienes Tu inteligencia Yo voy a ser muy sincera De decirlo que aquí Ya para finalizar la lectura del café Aquí ha habido una persona Mujer Que ha hecho brujería En algunos casos la ha hecho ella Y en otros de los casos La he encargado Para fastidiarte tus finanzas Para que todo lo que tengas en tus finanzas Sean poquísimas finanzas Sean poquísimas finanzas Y enredos Tauro Esto es la luz Al final del túnel Suspira de alivio Y elabora Nuevos proyectos Viene para ti un traslado O viaje Ahí lo tenéis Tauro Por si queréis hacer una captura De pantalla Y que es lo que te viene diciendo Chamuel Con el arcano 16 Chamuel Que transforma tu vida Te dice Una súbita revelación lideradora Dice Deshazte de la indecisión Ábrete a las oportunidades Que ofrecen el cambio Pero vais a estar recibiendo Una gran revelación Algo se os va a estar revelando En sueños O tal vez de manera diurna Y mira lo que te dice Chamuel Invocar a Chamuel Y a Miguel Acordaros Vamos con este otro Fantástico oráculo Para Tauro Sol, Luna, Ascendente o Venus Tauro Todo aquello que Tauro Necesita saber A la voz de ella De parte del universo De mis guías De los tuyos Y de tus ancestros Para Tauro Sol, Luna Ascendente o Venus Indica que saque nueve A ver Te dicen Tauro Basta ya de tirar Tu amor propio Por los suelos Tu amor propio Por encima de todo Que no baje Tu amor propio Eso es importantísimo Aquí hay una decisión Aquí hay una decisión Que tú vas a tener que tomar Sobre una situación sentimental Porque tu corazón Te dice una cosa Y tu cabeza Te dice otra Tienes que tratar De que tu corazón Y tu cabecita Lleguen a un acuerdo Dice expresión emocional Aquí tú estás sintiendo Algo Bastante bonito Bastante fuerte Por una persona A nivel sentimental Dicen que se lo digas Que le digas Oye, tú a mí me encantas Lo que yo siento por ti Quiero saber si es recíproco Es lo que te dicen Que expreses Esa emoción Gratitud Que des las gracias Cada día cuando te despiertes En quien tú creas A Dios A tus guías A tus ancestros Al cielo A los ángeles En quien tú creas Soltar Debes de soltar Alguna situación O persona Ya sea amistad Ya sea amor O que sea Para poder Sentirte Con esa total libertad Y adquirir Esa libertad Que tanto estás necesitando Porque viene Tiene un cambio Un cambio muy grande Un cambio muy fuerte Pero muy positivo Y favorable Para ti Tauro Tapamos A esta dama De la lámina Porque viene descubierta De la parte de arriba Y no quiero que me censuren El vídeo La tapamos Pero mira Lo que te está indicando Es la conexión Que te dice Que vas a estar Abierto A que tus guías Y tus ancestros Puedan Conectar Contigo Maravillosamente bien Que desarrolles Que saques Que des A conocer Al mundo Que exteriorices Esa tu creatividad Porque te va a dar A ganar mucho dinero Y te trae muchos éxitos Números de la suerte Para Tauro Para Tauro Solo una de los O ascendente Comienzo Tauro Por ese décimo de Lotería Para Tauro Que estéis en países Que lo podáis adquirir Y los que no Pues como dos Diferentes números Os sirven para Tauro del mundo entero Número completo Tauro de décimo De lotería 71.144 El 8 Y el 88 Te estarán dando Buenísima suerte También el 5 El 55 El 13 El 16 El número 19 El 8 El 88 Y el número 11 Estaréis vibrando Altísimo Y con gran Sincronización Con el número 444 1111 Y 777 Probablemente Hayáis estado Viendo estos números Estas cifras En matrículas En la hora del móvil En diferentes sitios Y situaciones Cuando los busquéis En Google Miradlos Tanto a nivel Espiritual Como a nivel Angélica Vamos con tus letras Para Tauro En Sol Luna Ascendente O Venus Letras que serán Iniciales De nombre Apellidos O apodo De tus personas De interés Estén ya en tu vida O estén a punto De entrar en ella Letra D De Dinamarca G De gato F Letra X La G Se os repite Doblemente Y tenemos aquí También para finalizar La letra T De tirar O de Teresa Y la letra B De venida O de beber Agüita Bien Tauro Mis amores Ahora sí que hemos llegado Al final De vuestro vídeo Yo si os ha gustado Os invito a que me regaléis Un like Por favor Un dedito para arriba Un me gusta Y a que lo compartáis En redes sociales Correo electrónico Vía whatsapp Con amigos Con familia Etcétera Etcétera Si ves ese corazoncito Debajo del vídeo Que dice Gracias Clica en él Regálame lo otro Voy a agradecer eternamente Y me ayudarás muchísimo A mí A mi canal Bien Tauro Dicho esto Lo que os decía Voy a seleccionar A nueve personas Tanto chicos Como chicas De diferentes países Incluido España Para que Obtengáis ese regalo De Maribel De esa limpieza energética Y ese abre caminos Yo dentro de ocho días Entraré Y revisaré En mi apartado De calidad De mi gabinete Entonces Estaré seleccionando A las personas Que hayáis hecho Una o más De una consulta En estos próximos Ocho días A mi gabinete Tengo que ser Muy sincera Y lo soy Valga la redundancia Estaré seleccionando Mayormente A las personas Que hayáis hecho Más de una consulta En todo este tiempo Porque eso es algo Que se valora muchísimo De acuerdo ¿Cómo me comunicaré Con vosotros? Obtendré En el apartado De calidad De mi gabinete Vuestros móviles Vuestros teléfonos móviles Y os estaré llamando Vía whatsapp A vuestro móvil Para proceder A haceros Esa limpieza energética Con tu nombre Tu fecha de nacimiento Y quienes me queráis Dar vuestros apellidos Lógicamente Vais de manera Más directa Quienes no Pues los respetaré Os indicaré Los baños Que tenéis que seguir Que me indiquen Mis guías Para cada uno De vosotros Vosotras Según yo vaya haciendo La limpia energética Y cuando termine Con la limpia Y comience Con el abre caminos Pues igual Estaré comunicando Contigo Diciéndote Estos son los baños Que te indican Mis guías Para este abre caminos Que yo comienzo hoy O que comienzo mañana La ceremonia En mi altar Con mis guías Con mis santos De acuerdo Así es como irá La situación Así que ya sabes Beneficiate de una consulta Por y para ti Privada y personalizada Y a su vez Te estarás beneficiando También De poder entrar En el sorteo Y salir ganador O ganadora Os quiero Tauro Yo deseo una semana Súper feliz Y maravillosa Y os voy a pasar Unos cuantos nombres De mi fantástico equipo Zafiro Simón Bárbara Mencía Antonella Roberto Davinia Esmeralda Casandra Gala Clara Abril Rosy Pilar Sofía Victoria Carmen María Ada Gladys Ruth Encarni Candela Aura Ana Con la extensión 316 Buenísima No Lo siguiente Cristina Lucía Salva Amanda Conchi Jonathan Miguel Ángel Jorge Juan Ismael Samuel Yolanda Sandra Caridad Mamel Alba La portuguesa Maravillosa Meri Maravillosa Santera Tengo varios Santeros Y Santeras En mi equipo Maravillosos Lía Abigail Anabel Anaís Luz Miranda Perla Etiopía Jazmín Trini Trinidad También Santeras Buenísimas Luna Así que mis amores Bueno es que todo mi equipo Todos los he seleccionado Yo también lo podéis imaginaros Yo soy muy exigente Muy exigente A la hora de ser selectiva Soy una persona selectiva En diferentes áreas de mi vida Pero imaginaos en esta cuestión Muchísimo más A la hora del trabajo Muchísimo más Y además A la hora de seleccionar Este espectacular equipo Que yo he seleccionado No ha sido fácil Os lo digo Este equipo que yo he seleccionado Por y para vosotros Así que de verdad Depositar toda vuestra confianza En ellos Son ellas Quien llama una vez Repite y repiten Y repiten Tauro Porque dan Con profesionales De alto prestigio De acuerdo No son cualquier cosita Creedme De verdad Tauro Os quiero Os deseo Una semana espectacular Os envío Besitos Luz Y bendiciones Chao